La Policía Nacional reportó en días pasados la captura de cuatro personas, presuntos integrantes del grupo delincuencial El Mesa, que opera en Sonzón. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quienes deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de juego, accesorios, partes o municiones. El Departamento de Policía de Antioquia, en coordinación con las Fiscalías de la Nación, logran la captura en fragancia de cuatro integrantes del grupo delincuencial El Mesa en el municipio de Sonzón, a quienes se les incautó cuatro armas de fuego, una motocicleta y equipos móviles de comunicación. Se destaca la captura de Hamilton, quien se desempeñaba como coordinador de sicarios y actualmente se encontraba en el cartel de los más buscados del oriente atioqueño. Estas personas se dedicaban a la comisión de homicidios, selectivos, comercialización de estupefacientes y el cobro de extorsiones en el municipio de Sonzón. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, quienes van a responder por la comisión de diferentes delitos. Estas capturas buscan evitar más muertes violentas en el municipio, así como mitigar el creciente aumento de inseguridad en la localidad.